A pesar de su trabajo habitual en el sector 7G de la planta nuclear, Homero Simpson ha tenido al menos 288 trabajos secundarios, pero algunos han sido mejores que otros, algunos han sido exitosos, pero en otros ha sido un desastre. Ahora, si clasificáramos los 288 trabajos, estaríamos aquí por horas, pero como solo tengo 10 minutos, lo reduciré a 15 de los más notables. Así que quédate para saber los trabajos que hicieron que Homero dijera y en los que dijo. Podría decirse que el peor trabajo de Homero es el que tenía el potencial de ser el mejor diseñador de automóviles. En el episodio Oh hermano donde estás, Homero se encuentra con su medio hermano Herb, con la voz de Danny DeVito. Herb es muy rico y exitoso como director de una empresa de automóviles en Detroit, pero Herb se ha desilusionado y quiere hacer un coche para el hombre común y le da a Homero la clave para diseñar un coche. Ahora, si Herb hubiera conocido mejor a Homero, habría sabido cuán mala fue la decisión y obviamente luego lo sabe. El diseño de Homero es tan malo que lleva a Herb a la bancarrota, haciéndolo dejar su hogar e incluso su relación. Así que sí, en lo que respecta a las consecuencias laborales fue muy mala. Por suerte para Homero, los dos se reconcilian cuando Herb restaura su éxito en el episodio, hermano ¿puedes ahorrar dos monedas de 10 centavos? Cuando Homero consiguió el puesto de conductor de Monorail, parecía estar viviendo el sueño, y es que, ¿cómo no estarlo? Tenía una canción pegadiza sobre el Monorail e incluso la cantó un tipo con traje y sombrero. Pero por desgracia, todo fue una artimaña y el Monorail estaba destinado a fallar después de varias de esas banderas rojas. Pero lo bueno, o algo que valió la pena, fue que Homero salvó el día y salvó vidas inocentes. ¡Oh, nuestro héroe! Seguro un conductor de Shelbyville no podría hacer eso. Si bien las dos últimas entradas de esta lista han sido malas, esta es más exitosa, aunque muy peligrosa. Por supuesto, hablamos de su carrera como catcher de bolas de cañón. En el episodio Homero Palooza, Homero descubre que tiene un talento cuando un cerdo lanzado desde un cañón lo golpea en el estómago sin causarle daño. Luego, esto se convierte en una carrera, viajando con el festival de música Hula Balooza, donde, en lugar de cerdos, para bolas de cañón con su estómago. Y las firmas para sus fans. Pero, como se esperaba, hay un número limitado de balas de cañón que puedes parar y, finalmente, se ve obligado a abandonar el festival. Es una lástima. Al igual que como diseñador de automóviles, el puesto de comisionado tenía la promesa de ser un gran trabajo, pero, por supuesto, estaba destinado al fracaso. Después de que los hombres de la basura se declaran en huelga, Homero presiona para que el puesto de comisionado de sanidad haga un cambio real. Su impulso y promesas lo llevan a la elección. Pero, claro, todo sale mal cuando las palabras de Homero no van con sus acciones. Con muchas promesas fallidas y, por supuesto, muy exagerado, termina en un desastre ecológico. Y Springfield tiene que ser trasladado cinco millas por eso. Así que sí, ese no salió tan bien. Aunque puedes recibir muchas lecciones de vida de los Simpson, no querrás que Homero esté enseñando una de tus clases. Pero, claro, eso es exactamente lo que sucede cuando se convierte en maestro y dirige un curso sobre cómo tener un matrimonio exitoso. Él lucha por relacionarse con sus estudiantes, con su asombrosa metáfora de naranjas y recurre a derramar chistes sobre su vida privada con Mars. Esto hace que su matrimonio se desintegre. Incluso si es solo por un día, es posible que sus estudiantes no hayan aprendido nada. Y Homero sí. Cuando Homero encuentra un camión de azúcar volcado conducido por Hans Molman, siente que ganó el premio gordo. Y después de robar grandes cantidades de oro blanco, decide venderlo en el mercado negro. O el mercado blanco en este caso. Pero la falta de sentido comercial de Homero, así como las redadas por los británicos y el hecho de que tenga trozos de vidrio, termina con una gran pérdida de azúcar. Pero casi encuentra un rayo de luz o un rayo blanco. ¿Entienden? Cuando las abejas acuden en masa al montón de azúcar de Homero, creyendo que los tiene como rehenes, el colmenar ofrece comprar sus abejas de nuevo. Pero antes de terminar la transición, la naturaleza decide limpiar el montón de azúcar de Homero, haciendo que se vayan las abejas tan cerca pero tan lejos. El tiempo de Homero como agricultor de tomaco es uno de los mejores momentos vendiendo sustancias adictivas. En el episodio Homero granjero, Homero crea el tomaco, un híbrido de tabaco y tomate, cuando combina las semillas de ambos cultivos y luego las fertiliza con plutonio. Ya sabes, como cuando te pones a mezclar cosas por diversión. Es entretenido. ¿Es ese plutonio en tus manos? El tomaco resulta ser un gran éxito, aunque no sea algo bueno. Y Homero le vende la cosecha de cigarros a Laramie. Pero… arruina la negociación. ¡150 millones! Tomaco finalmente regresa al suelo de donde vino. No puedo creer que sea la segunda vez que digo esto, cuando es devastado por un grupo de animales adictos y destruyen todo de una vez. Sí, eso pasó. Puede que Homero no esté hecho para ser un hombre de negocios, pero un papel que le queda bien es el de guardaespaldas del alcalde. Después de que Homero salva a Mark Hamill de una multitud de fans enojados, consigue un puesto trabajando para el alcalde y al principio está entusiasmado con el puesto, pero pierde el interés y regresa a su puesto habitual en la planta nuclear. Al menos aprendió a usar la fuerza. ¿La fuerza? ¡La fuerza! Perdón, no escucho bien el inglés, era tenedores. ¿Alguna vez has notado que Krusty y Homero se parecen? Bueno, eso se debe a que, en el piloto de la serie, estaban destinados a ser el mismo personaje, pero esa idea se descartó. Sin embargo, Homero tiene la oportunidad de ser Krusty cuando se convierte en la imitación oficial de Krusty para Springfield. Ignorando que básicamente asesina al ladrón de Krusty hamburguesas, su papel como Krusty es exitoso y obtiene muchas ventajas como payaso de medio tiempo. Pero cuando se convierte en el objetivo de la mafia por las deudas de juego de Krusty, Homero descubre que, adivinen, la fama no lo es todo. Homero no es lo que llamarías un atleta tradicional, pero eso no le impide convertirse en un boxeador exitoso, subiendo de rango para enfrentarse cara a cara con Mike Tyson. Digo, Drederick Tatum. Si bien la técnica de Homero es cuestionable en el mejor de los casos, ciertamente puede recibir un golpe y al recibir golpes, cansa a sus oponentes hasta que obtiene la victoria. Eso es hasta que entra al ring con Tatum, quien casi lo mata hasta que Moe tira la toalla. Puedo escuchar a Jake Paul preparándose para desafiar a Homero en un encuentro. Mascota de béisbol. No solo fue un trabajo increíble que inspira a los jugadores y fanáticos, sino que Homero fue muy bueno en eso. Tan bueno que incluso lo llamaron a las grandes ligas. Por supuesto, como todos sus trabajos secundarios, tuvo un final abrupto. Pero sé que Homero piensa que este es uno de sus mejores trabajos y por una buena razón. El papel principal de Homero en la televisión fue hacer la voz del personaje de Puchi, y lo hizo en serio. Si bien el personaje era un gusto adquirido, nadie mejor que Homero podría hacer el trabajo. Y sí que le dio vida a Puchi, y nos dio una valiosa lección de vida. Homero ha tenido mucho éxito en lo que respecta a la industria de la música. Pero claro, su mejor momento llegó cuando era miembro de B-Sharps. Homero lo tenía todo. El dinero, los premios, la fama, incluso era considerado el guapo. Y en el clímax de su poder, los B-Sharps fueron uno de los actos musicales más populares de todos los tiempos. ¿Quién olvida a Baby on Board? Como todas las grandes bandas, The B-Sharps se dispersaron, pero siempre tendrán esa increíble presentación que de ninguna manera es una parodia a The Beatles. No, no, para nada. ¿Cómo puedes negar que ser un astronauta no es uno de los mejores trabajos de Homero? No solo es el prestigioso y fue al espacio, sino que Homero vivió el sueño cuando realizó una parodia de 2001 mientras comía papas fritas. Aunque la razón por la que fue al espacio es un poco degradante. Estoy seguro de que no se arrepiente y dudo que alguna vez haya comido más papas fritas que las que comió en el espacio. Me encantaría hacer eso. Pero por supuesto, hay un trabajo que está muy por encima del resto. Y ese es... Don Barredora. Como Don Barredora, Homero lo tenía todo. Fama, dinero, un propósito, una chaqueta genial y, lo más importante, una canción pegadiza. Sin Don Barredora, muchos de Springfield no hubieran llegado a producir y la economía local se habría detenido por completo. Y nunca olvidaremos la gran importancia del Don Barredora. Ahora, una línea de despedida para una línea de despedida. O una mención de honor que no tuvimos tiempo de discutir. El tiempo que trabajó como motivador para Globex, dirigido por el villano al estilo Bond, Hank Scorpio. Ahora, no tenía idea de si catalogarlo como un buen o mal trabajo, ya que era muy lucrativo, pero él también dejó que mataran a una parodia de James Bond. Así que, ¿qué piensas? ¿Crees que fue un buen o mal trabajo?